Un voto Vaya nos voy a llamar a Flores Dice así, de esta manera ¡Suena! El voto, aquí en el show De esta manera Suena a Gladys Y dice No No voy a hablar de amor Déjame que te des Así 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 Y dónde está la palma Palma, palma, palma Un cigarrillo Un cigarrillo Y te vas Te voy a hablar Palte de amores Un cigarrillo Y te vas Yo no te pido en un sol Un cigarrillo Y te vas Pues quiero que tú me quedas Si no te puedes quedar Palma, palma Te dejo la puerta abierta Pero no pude ver Que todo iba mal Que me sentía mal Que me ibas a dejar Que me ibas a dejar Creía que Que me ibas a morar Me ibas a funcionar Que me ibas a quedan Que me ibas a quedar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la y te vas, yo te pido el sol, un cigarrillo y te vas, yo quiero que tú me quieras, si no te puedes quedar, te dejo las piernas abiertas, pero no pude ver que todo iba mal, que me sentía mal, que me ibas a dejar, creía que te iba a enamorar, que me iba a ilusionar, que me ibas a quedar, creía que te iba a enamorar, que me iba a ilusionar, que me ibas a quedar. ¡Sigue, sigue! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahora vamos a la gina! ¡Número uno! Pero no pude ver que todo iba mal, que me sentía mal, que me ibas a dejar, creía que te iba a enamorar, que me iba a ilusionar, que me ibas a quedar. ¡Ahora que me ibas a quedar! ¡Lala la 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 la! Un saludo para la lucha